Sí, tenés razón. No sé, perdón. No supe qué hacer. No sabía qué hacer. No sabía a quién llamarse. Llamar a papá, al tío, a un médico. No sé, me asusté. La pasé mal. Pensé que les podía pasar algo por mi culpa. Perdón. No sé. Bueno, ya está. Ya pasó. Sí. ¿Sí? Ya está. Yo tampoco sé qué hacer. No sé qué es esto. No sé cómo manejarme porque yo te hablo, vos te enojas. Estás lejos, no sé, estás... No sé qué te pasa. Y me siento culpable de esto porque me entero que vos estás tomando estas cosas. No, me probé solo una vez, mamá, tampoco... Bueno, pero no me tranquilizas que me das una sola vez. No lo tenés que hacer. Entonces yo me siento culpable. No, no, no es tu culpa. No digas que seas culpable porque es mi culpa. ¿Y de quién es la culpa? Es mi culpa, es mi culpa. El único culpable acá soy yo. Y te prometo que no voy a tomar más nada. ¿Sí? Nunca más. No, tranquila. Nunca más haces esto. Yo sé que vos sos grande, que tenés ganas de experimentar cosas. Y yo te tengo que dejar libre, que puedas hacer todo lo que vos quieras. Y quiero que seas un hombre libre. Pero esto no. Yo necesito saber que vos te podés cuidar. Que podés decir que no. ¿Para qué hacer estas cosas? Yo no estoy enojada con vos. Te puedo retar un poco, pero yo me preocupo por lo que te pueda pasar. Porque si a vos te pasa algo, yo me muero. Yo te amo, hijo. Yo también. Prométeme que nunca más vas a hacer esto. No, no. Tranquila. Te lo prometo. ¿Me archivas este informe, Máximo, por favor? Bueno, ¿qué pasó? Porque tenemos el negocio abierto. Bueno, hubo un incidente por el cual tuvimos que sancionar a Juana. Y tal como le habíamos advertido, ya la acumulación de amonestaciones y de faltas hicieron que se quedara libre. ¿Y puedo saber por qué fueron las amonestaciones? Bueno, parece que a ella le pareció divertido utilizar el baño de varones en vez de utilizar el baño de mujeres. Y eso no lo podemos permitir. No, por esa pelotudez no la van a echar. ¿Cómo la van a echar por esa boludez? Bueno, poco, dale. No, no la estamos echando por eso. La estamos sancionando por eso. Ella se está quedando libre por la acumulación de amonestaciones que tiene. En esta institución nosotros le damos muchísimo valor al respeto por la intimidad. Me entiendo. Acá, por lo menos. Entiendo, entiendo, Lidia, entiendo. Lo que pasa es que el tema es un poco más profundo de lo que lo estamos planteando acá. Yo tendría que haberlo, no sé, haberlo planteado antes, haber venido a hablar con vos antes. Pero fue todo tan, qué sé yo, vertiginoso para toda la familia que nos superó un poco. Hay una razón por la cual Juani entró al baño de varones. Y es que desde hace un tiempo, bastante largo, está en un proceso. Nosotros la acompañamos también como padres. Y es que ella, bueno, decidió cambiar su género al género masculino. Bueno, entendemos que la institución está pidiendo respeto, ¿sí? Y nosotros también, como padres, pedimos respeto por nuestro hijo Juan. Bueno, es la primera noticia que yo tengo de esta novedad, ¿no es cierto? Yo lo lamento muchísimo, pero la decisión que nosotros tomamos no tiene nada que ver con lo que ustedes están planteando. Bueno, justamente. Quiero que no les quede claro y que la institución, si se hubiera enterado antes de esto, hubiéramos podido discutir la mejor manera de manejar el caso. Bueno, Antonia acaba de decir, vertiginoso, ¿no? Fue vertiginoso. Y nosotros también estamos aprendiendo junto con él. Exacto. Exacto. Sí, yo entiendo, pero yo me tengo que manejar justamente con todo el alumnado. Y si algún varón se le ocurriera utilizar el baño de mujeres y yo no lo sancionara, ¿de qué se me acusaría a mí? No, 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 Lidia, no, no, perdóname, estás mezclando las cosas, estás mezclando las cosas. Porque esto no es una rebeldía de un pibe, un varón que entra al baño de mujeres al quilombo. No es lo mismo. Antonia, estás muy nerviosa. No, bueno, yo no puedo hablar. ¿Qué nerviosa? Sí, ¿sabés por qué? Porque se llenan la boca hablando de respeto y cuando viene alguien a plantear un tema que los cinco bodas, ¿qué hacen? Los clujos. Yo creo que estás muy nerviosa, no podemos seguir hablando en estos términos, me parece. Yo, la decisión está tomada. Nosotros le advertimos muchísimas veces a Juani sobre su conducta. ¡Juan! ¡Se llama Juan! Están muy nerviosos ustedes, yo no voy a seguir hablando así. Me la van, no me la van. Yo estoy listo, prefiero terminarlo, Lidia. Vení acá, vení acá, vení acá. No, 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 no te resignes. Hay que pelear, hay que hacer quilombo, yo voy a hablar con Lidia. A tu mamá su juego la llamaron. A tu mamá su juego la llamaron. ¿Podemos hablar? Todo, todo bien, ma. Pero no, no es con vos el tema. No tengo ganas de hablar. Ya sé. Bueno, te hablo yo. Eh, mirá, yo sé que es rarísimo todo esto. Muy difícil, incomprensible. Tu padre dice que él no sabía nada, que a la chica esta no la conocía, que le mintió. Tal vez haya que creerle. ¿Vos le crees? No sé, no importa. Es verdad que está teniendo una conducta un poco adolescente este último tiempo. Ya vamos a entender por qué y vamos a poder aclarar toda esta situación. Pero lo importante ahora es que vos estés bien. Tu papá te quiere, te ama, a pesar de todo esto. Y yo también. Y vos tómate todo el tiempo que necesites para estar mal, para contarme lo que quieras contarme. Y ya vas a ver que... dentro de poco tiempo todo esto ya va a haber pasado. Y vos vas a conocer a alguien que te quiera y que te valore por lo que sos. Para estar casados mil años con ustedes y terminar separándonos. Bueno, a mí con tu papá no me fue tan mal. Debe ser Antonio. Sí, anda, ma. Tranqui. Voy a estar bien. Hace la tuya que yo siempre voy a estar de tu lado. Y yo del tuyo. Siempre. A ver, ¿cómo que te sentís un varón? A ver... ¿Vos te sentís un varón? ¿Desde cuándo te sentís así? Creo que desde siempre. Pero, a ver, ¿vos empezaste a sentir esto por ahí? ¿Desde ahora que empezaste con esta relación con Emma? ¿Por ahí? No, ma, no. Tiene que ver conmigo. Con vos. Ok. Yo te digo esto porque la adolescencia es una etapa muy difícil. Es una etapa de muchos cambios donde uno se siente que, no sé, que te atraviesan cambios diferentes todo el tiempo. Digo, para sentir algo o para decidir algo tan rotundo te tenés que informar, preguntar. No, ma. No, yo ya tengo información de sobra, ¿no? Desde chica que siento esto. En el colegio pensaba que era la única en el mundo a la que le pasaba eso y no. Y después, buscando información, viendo videos, encontré a muchas personas que les pasa esto. Yo entiendo que vos no puedas entender. Y también acepto si te da vergüenza. No, no, no. Aunque me duela, si no me querés ver más. Mi amor. Mi amor, ¿qué decís, por favor? ¿Qué decís? No es tu culpa, perdón. No, que no es la culpa de nadie. Todo lo que tengamos que atravesar, lo vamos a atravesar juntas. ¿Está bien? ¿Vos no hablaste con alguien más, esto? Sí, con Diego, pero no en estos términos. Él me recomendó una doctora y... Ah, bien. Y hoy tengo el turno. ¿Sí? Sí. ¿Hoy mismo? Estuve esperando todo el tiempo este... Claro, me imagino. ...este día. Pensaba que ahí me podía abrir, pero tuve la necesidad de contártelo a vos. Claro. Gracias, gracias, gracias por compartirlo conmigo. Quiero que me acompañes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Te necesito. Claro. Yo voy a hacer todo con vos. ¿Eh? Bueno, vale, vamos a casa y me seguís contando y después vamos... Claro. ¿Vos ya tenés la dirección? ¿Todo dónde es? Sí, sí, la tengo. Sí, claro. Bueno, sí. ¡Vale! Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 ¿Qué querés ahora? Mira, cambiame esa cara. Mirame bien. Y tené cuidado con lo que hacés. No hagas lo mismo que hace tu padre, que yo me enojo. Entonces él después se enoja más y así nos vamos enojando todos. No, 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 no. ¿Cómo me voy a enojar con vos, ma? Te tengo que agradecer, te debería agradecer, porque ahora de ser el ídolo de la clase, pasé a ser el virgo de la clase, del colegio. Gracias. El virgo, el pene. ¿El pene? Decíle a todos tus amiguitos, entonces, estos penes que andan por ahí, haciéndose los cancheros, que la próxima vez hagan una fiesta en su casa, a ver qué dicen sus mamás, tan consideradas, tan buena onda. Sus mamás tan buena onda, directamente les prohíben hacer la fiesta. No se hacen las mamás copadas y después se arrepienten. Pero has dicho que no y listo, prefería eso. Ah, ¿vos preferías que yo te dijera que no? Sí, sí. Mirá, mirá, Rodrigo, tené cuidado con lo que estás haciendo. Date cuenta que en esta casa vivimos todos. Nos acabamos de mudar, acabamos de colocar, el piso está todo rayado, pegoteado, encontré chicles en el sillón, todo mi baño vomitado, las alfombras llenas de puchitos apagados por todos lados. ¿Qué es esto? ¿Nunca fuiste a una fiesta tampoco para acá? Sí, pero yo no hacía esas cosas en las fiestas, en las casas de los demás. ¿Vos estás loco? Encontré en el lavadero, he encontrado un profiláctico. ¿Usado? Supongo que sí, a no ser que estuvieran haciendo globología en esta casa. ¡Qué graciosa! Está graciosa. Me contestes así. Tené cuidado, Rodrigo, tené cuidado de cómo me hablas a mí, porque vas a tener un problema serio. A partir de ahora, no quiero ver un solo amigo tuyo venir a esta casa. Bueno, bueno, bueno. Encontré un chino durmiendo en mi cama. Un chino no, es Manuel. Sí, era Manuel. Decile, por favor, que me devuelva la bata. Ah, bueno. Andate a desayunar y andate al colegio, y antes me vas a ayudar a ordenar un poco. Muy lindo todo. Me parece bien que usen profilácticos. Ojo, ese no es el problema, ¿eh? Me parece bien que se cuiden y es lo que tienen que hacer. Pero en esta casa, no. Bueno. Bueno, dale, buenísimo. Gracias por la charlita de educación sexual. Ahora sí, ¿me puedo ir a tomar el desayuno o me tenés que decir algo más? Sí. No, no te tengo que decir nada más. Y total, esto para vos es un hotel. Claro. Y tenés los calzones puestos limpios porque te los lavo yo. No me contestes así porque ni eso sabés hacer. Lavarte un calzón. Tengo hambre. Sí, comé y apurate. Así me ayudás a ordenar.